Señora Presidenta, solicito su consideración, ya que estaré agrupando las reservas que tengo en un solo acto. Adelante, diputada. Dispone usted hasta de siete minutos. Muchas gracias. Uno de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución Política en su artículo cuarto es el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Lo anterior se vuelve indispensable ya que con el paso de los años y debido a las consecuencias de la explotación desmedida de los recursos naturales se ha convertido en una prioridad para la humanidad entera. No podemos dejar de aceptar que en México los combustibles fósiles fueron la base para el desarrollo nacional. Sin embargo, esto también ha ocasionado una grave degradación ambiental. A pesar de ello, tanto los gobiernos anteriores como el actual han despreciado las políticas de protección al medio ambiente y han tomado una serie de decisiones que reflejan hostilidad hacia las políticas de desarrollo sustentable y recientemente frente a las energías limpias y la lucha contra el cambio climático. El actual gobierno apuesta por seguir dependiendo de energías perjudiciales para el medio ambiente. Basta comprobarlo con la construcción de la refinería en dos bocas y la reforma que el día de hoy se pretende aprobar en lugar de poner en marcha políticas eficaces que permitan la generación de energías limpias. Los desafíos que enfrenta México en materia ambiental son diversos, pero para solucionarlos de manera responsable es necesario contar con una política de Estado comprometida con el medio ambiente y el futuro. Es necesario construir un nuevo trato por la naturaleza. México debe apostar al potencial que tiene el territorio nacional para generar energías limpias. Debemos avanzar al uso de las energías renovables, como lo están haciendo muchos países a nivel mundial, quienes han aceptado su responsabilidad con el medio ambiente y con las generaciones futuras. Países como Estados Unidos, China, India y Rusia, entre otros, han empezado a reemplazar la utilización del carbón en sus procesos industriales con fuentes de energías renovables. Basta de políticas y acciones de gobierno regresivas y estancadas en el uso de combustibles que causan afectaciones a la salud de las y los mexicanos al medio ambiente. Basta de poner como pretexto los errores del pasado para imponer una ideología que se disfraza con salvaguardar la rectoría del Estado en materia de energía eléctrica, mientras que en la práctica pretende establecer una concentración total de la generación de energía eléctrica en el país, cerrando el paso a la sana competencia y a las energías limpias. Nos dicen aquí que no vienen a robar nada, pero les decimos, nos están robando lo más importante, que es tener un futuro. Para las nuevas generaciones se les está no solo dejando en el pasado, sino enterrando las prácticas que tanto y tanto critican, junto con lo que ustedes dicen que será futuro, lo ponen en el mismo costal, en el mismo bulto. Y vienen aquí a señalarse victoriosos que no le movieron ni un punto y ni una coma. Pues, señoras legisladores, legisladoras y legisladores de la mayoría, les decimos, son un fraude. Lo único que le están diciendo a la ciudadanía es que por lo que se les retribuye y se les da un pago, simplemente simulan trabajo. Porque les llega un documento, el cual, por cierto, ni siquiera leen. Y podemos preguntarle a cada una y a cada uno de ustedes, de la mayoría, qué es lo que ahí se aprueba y no saben. No saben por qué en esta tribuna no han subido a dar un solo argumento, una sola propuesta que nos lleve hacia el futuro, que avancemos. No. Han subido a recordarnos todo lo que hicieron en el pasado, todo lo que otros institutos políticos, colores, realizaron. Pero en qué momento se han instalado en esta tribuna a decir qué podemos hacer. Así que no se sientan contentos de que los años y las camas que tienen muchos de ustedes y que en el gobierno y en la secretaría tienen, sirven de experiencia y de sabiduría. No. Solo están demostrando que sirven para no intentar hacer un cambio, para no moverse, para quedarse en el pasado donde están cómodos con las viejas prácticas. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy podemos decirles que en Movimiento Ciudadano sostenemos que el uso de fuentes de energía altamente contaminantes en los procesos de producción de bienes y servicios, la ausencia de una cultura ecológica que no acaba de generalizarse y la idea equivocada de que la capacidad de recuperación del medio era ilimitada, fomentó el surgimiento de graves desequilibrios ambientales. Sin duda alguna, fenómenos destructivos que no solo están siendo el origen del desgaste humano, sino también de los ecosistemas. Por ello, consideramos que es impostergable frenar el daño que le hacemos al medio ambiente con decisiones equivocadas en materia climática y energética. Ya no podemos ni debemos aferrarnos a visiones ideológicas, cortoplacistas o del voluntarismo de los líderes políticos en turno. Las y los diputados ciudadanos estamos convencidos de que debemos generar incentivos y políticas adecuadas para el impulso y desarrollo sistemático de energías limpias y renovables en México que garanticen la protección a la salud y un medio ambiente sano. Asumamos nuestra responsabilidad para con la sociedad y demos paso al uso de las energías limpias, que sin duda alguna mejorará la calidad de vida en nuestro país y contribuiremos a frenar los efectos del cambio climático a nivel mundial. No le tengamos miedo al cambio. Es cuanto, señora Presidenta.